¿Qué pasa si te dan un ejercicio de esta manera? Y ves el ejercicio y dices, a la miércoles, ¿qué cochinada es esto? Aquí se han debido equivocar Se han debido equivocar No, no se han equivocado Te están diciendo 2,5 por 0,3 ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo también es llamado el 2,5? 25 sobre 10 Por ¿Y el 0,3 cómo también es llamado? 3 sobre 10 Multiplicamos, 25 por 3 te va a dar que 75 Y 10 por 10 te va a dar que 100 Y simplificamos 75 sobre 100, ¿cómo te va a dar? Anotas el 75 Y recorres la coma 1,2 espacio Aquí está el espacio 1,2 Y pones coma 0,75 es el resultado ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil